Jamás me imaginé que yo te viera así Tan enamorado de ti Tan ilusionado por ti Esto es tan raro que no comprendí Creo que ya me perdí En un amor que nunca prometí Siento porque te dejo todo Obvio tú no lo perdiste bien Pero quiero bailar contigo Mírame Aquí estoy Dando todo Para ti Mírame Baila conmigo Que yo sí sé hacerlo Solo un ver Lo único que se me ocurre es hacia ti correr Estoy dando todo en un vaivén A ver si es algo que me logras ver Creo No te des cuenta No te des cuenta, es un castigo Mírame, aquí estoy, dando todo para ti Mírame, baila conmigo Que ellos quise hacerlo, solo ven Mírame, baila conmigo Estuviste excelente esta noche Eso nunca en mi vida lo había visto Se necesita mucho derroche Como aquellas palabras que un día te había escrito Dime cómo lo haces tú Para seguir como si nada Mientras yo me quedo con la boca abierta Dime cómo lo haces tú Para lidiar con mi mirada Que no siquiera logras ser discreta Dime cómo haces para bailar así Esos pasos nunca los vi Que ni los pude resistir Dime Baby, no los vi venir No creo en sobrevivir Bailas excelente esta noche Sobre mi corazón Ya sé que eres peligrosa Que si te doy todo para ti es cualquier cosa No eres distraída Yo sé que no te importa Dijiste que no bailabas Pero admítelo Eres mejor que otra boca Te gusta el de el avión Y me mataste hasta oriones Que busqué tu atención No te quería por afición Eras siervo tuyo Y me dejaste con la tentación Tal vez no te diste cuenta Pero eras mi religión Dime Dime Cómo haces para bailar así Esos pasos nunca los vi Que ni los pude resistir Dime Baby, no los vi venir No creo en sobrevivir Tú eres excelente esta noche Sobre mi corazón Dime Dime Cómo haces para bailar así Esos pasos nunca los vi Que ni Dime Que ni los pude resistir Dime Cómo haces para bailar así Eresvercker Cómo haces para bailar así Esos pasos nunca los vi Dime Cómo haces para bailar así Entonces aquí Oración Todavía sigo pensándote Recogiendo lo que dejaste roto No sé para qué me enamoré Si ni me reflejó en tus ojos Supongo que otra vez intentaré Ya no pensaré lo que pudo ser Trataré de ya no buscarte Y otra copa por ti voy a beber Ya no quiero pensar Ni con quién estarás Cuando intento olvidar Te empiezo a recordar Mejor mátame ya de una vez Oh, 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 mátame Mejor mátame ya de una vez Oh, 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 mátame Solo quería quererte hasta morir Quería protegerte aún así sin armas Pero atacaste pa' ponerle fin No sabía que a tu pecho cargabas No hagas tonto por creer que algún día me quisieras Como lo hice yo pero que rabia ya quisiera Que solo por lo menos con pasión sintieras Que me trataras por lo que vino como cualquiera Ahora vete A ver si él te quiere mejor que yo Y si nada sientes Si me matas te juro olvido hoy Ya no quiero pensar Ni con quién estarás Cuando intento olvidar Te empiezo a recordar Mejor mátame ya de una vez Oh, 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 mátame Mejor mátame ya de una vez Oh, 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 mátame Ahora vete A ver si él te quiere mejor que yo Y si nada sientes Si me matas te juro olvido hoy Fantástico, baby Ya no quiero pensar Ni con quién estarás Ni con quién estarás Cuando intento olvidar Te empiezo a recordar Mejor mátame ya de una vez Oh, 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 mátame Mejor mátame ya de una vez Oh, 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 mátame Protagonizada por Fantástico En la actuación especial de Ace Midas En Medusa Medusa Ya me cansé De estar detrás de ti Pensando que contigo Podría ser feliz Perdí mi tiempo escribiéndote Y hoy Estoy arrepintiéndome Termina el juego en el que me usas Visión de Medusa La línea que cruzaste Te ha dejado fría en tu soledad Vestías trada de rojo en gradas Tus pretendientes se ríe de cada despojo No busca amor, busca cliente Ahora piensas en volver Tóxica es tu piel No debí caer en tu prisión Perforas como revolver Con labios de miel Ella solo es mi perdición Oh, escucha no Ahora yo soy quien da la vuelta Tu tiempo hoy terminó Cierro ya mi puerta Tuviste chance No entraste en mi correr a tu casa Ahora llegue el eje de mi Ya no habrá melaza Tu me querías salvaje Yo soy un personaje Que antes quería amor Ahora solo busca fajes Así como te gustan Yo era mente ilusa Ponías duros a todos Eras una medusa Ahora piensas en volver Tóxica es tu piel No debí caer en tu prisión Perforas como revolver Con labios de miel Ella solo es mi perdición Figura seductora Cautivaste mis ojos Con cada palabra tuya Perdí el piso Hoy Tú eres la que llora Ríos en brazos que no son míos Expío Recuerdos fríos Te quedaste en tu vaso No te gustó Un amor Te formaste a la fila Pediste otro Blanco dos Y aun te sientes vacía Yo soy tan maniac Tan flash dance Flash dance Y tú te enamoras En bazares como los clans Mejor retro retrocedo Ya no caigo Oh Cedo Pásame a los shots Que esto lo celebro Oh Mejor retro retrocedo Ya no caigo Oh Cedo Pásame a los shots Que esto lo celebro Fantástico baby Ahora piensas en volver Tóxica es tu piel No debí caer en tu prisión No debí caer en tu prisión Perforas como revolver Con labios de miel Ella solo es mi perdición Ahora piensas en volver Tóxica es tu piel No debí caer en tu prisión Perforas como revolver Con labios de miel Ella solo es mi perdición Un Y ahora que haces aquí Si lo nuestro ya fue fin Lo arruinaste todo Recoge tu maletín No me vengas con Cano Que ya no te quiere decir Que me extrañas aún mi amor Ahora que vas a decir Si los tragos te han traído acá Poges tu tiempo aquí Nada aquí vas a encontrar Tus juegos ya vas a empezar No te desvistar más 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 No te desvistar llena 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 Ok, si es lo que quieres Sigue siendo la misma clase Clase de mujeres que consiguen lo que sea Sin poderes, solo bastan unas curvas Y todo lo obtienes Qué mala jugadora eres Te regalan amor y tú pides el dinero O el papelito es primero O tu compañero extranjero No te importa lo que uno sienta Los verdes son los que te tientan Tus besos son veneno, te juro se siente bueno Caigo más rápido al suelo, aprovechas tu consuelo No sigas que no puedo, tu infierno parece cielo No bajes más del cuello que comenzar el duelo Tordida llena 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 No niego que me descontrolas Yo soy el game, tú la consola Quieres el puntaje alto sin meter la bola Por eso nadie juega contigo y estás sola Si los tragos te han traído acá Tú eres tu tiempo aquí, nada aquí vas a encontrar Tus juegos ya vas a empezar No te desvistan más Dulce y Diana Dulce y Diana Dulce y Diana Dulce y Diana Me he reído Dulce y Diana 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 Tienes algo que me hace vibrar Y este santo le hacía falta volar Ve y cuéntame cómo te puedo tener Te bastó una vez para tenerme a tus pies Look at me, cómo me hace sentir tan poderoso Me vuelvo rabioso Me vuelvo rabioso Que no se te acerquen Que pierdo el control Estoy tocando fondo y tú gritas so don't stop Si me tocas me hierve la sangre Rescátame del calor la ropa Arráncame y tú te sofocas Y mis manos te arropan El cuello te frotas Y te vuelves loca Ya prendí la letra El ponte que ella evoca Hace calor Te sofocas Y a Dios invocas Este santo Desea probar toda tu boca Comete al pecado Lánceme a la primera roca Tienes algo que me hace vibrar Y este santo le hacía falta volar Ve y cuéntame cómo te puedo tener Te bastó una vez para tenerme a tus pies Ella tiene una mirada que sin tocarme me provoca Cuando jangueamos en el club Activa su mood y se pone loca Cuando terpesa y puriza el centro de atención Un santo loco por ella creo es una bendición Ahora me tiene restando es una provocación Y si me tiene pegando es porque lo permitió Es por eso que ahora me siento encadenado Y sus trastornos me tienen ilusionado Ella es un cáncer y también lo lleva tatuado Y aquí me tiene mirando los astros Tienes algo que me hace vibrar Y este santo le hacía falta volar Ve y cuéntame cómo te puedo tener Te bastó una vez para tenerme a tus pies Tienes algo que me hace vibrar Tienes algo que me hace vibrar Tienes algo que me hace vibrar Y este santo le hacía falta volar Ve y cuéntame cómo te puedo tener Te bastó una vez para tenerme a tus pies Tienes algo que me hace vibrar El corazón se emociona, acelera Todos con pases casados Somos andantes amando Canciones suenan como antes Y se siente bien Puedes seguirme el tiempo mirando Tócame como lo solías hacer Desenvolva la cinta sin la casetera Quiero volver a escuchar tu melodía compañera Clomos de instantes brillando Locos de instantes viajando Canciones suenan como antes Y se siente bien Puedes seguirme el tiempo mirando Tócame como lo solías hacer Dale rewind a lo que sentiste pasado Dale volver Aquellos viejos tiempos cuando éramos ambos Hasta el amanecer Todos con pases casados Somos andantes amando Somos andantes amando Sonaciones suenan como antes Y se siente bien Puedes seguirme el tiempo mirando Tocarme como lo solías hacer Sale arriba y me da lo que sentiste pasando Dale volver Aquellos viejos tiempos cuando éramos ambos Hasta el amanecer Casi lo que siempre con los padres Y se siente bien Y se siente bien Mirándolo grande Como lo solías hacer Sale arriba y me da lo que sentiste pasando Dale volver Aquellos viejos tiempos cuando éramos ambos Hasta el amanecer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video